Viajando a Industrias Polskja Preparaos para atacar Seleccione el pleno La ciencia revelará la verdad Los enemigos no me verán llegar Hola El ataque comenzará en 30 segundos No debería quedarme mucho por aquí Seguro que sigo en busca y captura No me voy a decir que no me voy a bloquear No me voy a bloquear ¿Puedo ir a la gente? ¡Oh, my God! ¡Selecciona a tu era! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No tendría que haber morrido el palo y el disco! ¡Todo este hielo es por la hora que juega de fútbol! ¡Nos movemos rápido! Los atacantes llegarán en 30 segundos. ¿Y pensar que tengo que trabajar con un rufián callejero? A mí tampoco me entusiasma la idea de verte por aquí. No tengo prisa. 5, 4, 3, 2... ¡Hasta responder a las atacantes! ¡Defendente del enemigo! ¡El poder de la destrucción! ¡Un toque lejano! ¡Un toque lejano! ¡Un toque lejano! ¡Uy! ¡Un toque lejano! Madre mía Madre mía Madre mía ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!